¿Qué es el Juegos Olímpicos? Bueno, afrontar los Juegos Olímpicos es una emoción muy grande para mí y también para los deportistas que representamos a Colombia. Es el evento más grande, más importante en el que podemos participar y siempre queremos que en esta instancia todo salga muy bien y más que los resultados creo que lo venimos a disfrutar. Bueno, esto representa tener el equipo masculino acá en los Juegos Olímpicos. Es un orgullo muy grande porque hacemos historia. Es primera vez que conseguimos este logro para el país porque es muy importante. Sabemos el nivel y conocemos como las instancias que nos presentan los rivales internacionales. Así que creo que es un orgullo para mí y para mis compañeros. Las sensaciones en la villa han sido excelentes. La gente es muy acogedora, los voluntarios son muy respetuosos, la gente de la organización también es muy pendiente. Así que por ahora todas mis impresiones son muy buenas, estoy muy contento y muy cómodo. Bueno, el campo y toda esta logística la veo muy organizada. El campo está muy bonito, lo organizaron muy bien, lo tuvieron muy pensado en el tema de la luz. También veo que tuvieron muy presente la comodidad o la facilidad para que los atletas tengan su hidratación y sus cosas cerca. Bueno, el apoyo de mi familia todo este tiempo por fuera ha sido bastante grande, aunque ya vamos para tres meses fuera del país. Nunca han dejado de estar pendientes de dar su apoyo, su saludo, los mejores deseos y pues ya pronto los veré porque vendrán a verme participar acá en los juegos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!